Delfina Wagner reveló que es lo que más le de Alfa de Gran Hermano 2022, lo veo muy. Este martes en LAM, Ángel de Brito entrevistó a Delfina Wagner, la joven que fue señalada como la nueva novia de Walter Alfa Santiago, luego de la filtración de fotos donde están juntos. En el ciclo de América Televisión, la panelista mencionó cómo fue el acercamiento entre ellos. Le escribí por Instagram y me contestó de manera muy respetuosa, recordó. Delfina precisó que Alfa tomó la iniciativa y le hizo una invitación. Me preguntó si quería ir a almorzar. Fuimos a un bar en Martínez, Pepino. Me llamó la atención que siempre lo invitan, pero él prefiere pagar, detalló. La joven aseguró que quiere pasar más tiempo con el ex gran hermano 2022, yo fui a conocerlo y a estar con él. Lo quiero conocer más. Me gusta mucho su personalidad y lo veo muy parecido a mí. No tiene filtro y dice lo que piensa, remarcó. Al finalizar, Ángel quiso saber si tuvieron intimidad. No tuvimos sexo, pero nos dimos un pico. Cerro Delfina, que ahora espera que Alfa salga de la casa para tener otro encuentro. Anoche, en el debate de Gran Hermano 2022, Santiago del Moro sorprendió a todos con un importante anuncio. El conductor reveló que Goltar Alfa Santiago, uno de los participantes más picante del reality, volverá a ingresar a la casa. Comunicado rojo de Gran Hermano, mañana, en menos de 24 horas, entra a la casa más famosa de mundo. Alfa, confirmó la figura de Telefe, en el cierre del programa. La noticia generó indignación en las redes entre los seguidores del reality, un ex Gran Hermano 2022. Maxi Giudici, estalló en TikTok luego de conocer la decisión de la producción. Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción y va a programas donde a mí me prohibieron estar y me dejaron solamente salir por Zoom, comenzó diciendo el cordobés. Consulté cuál era la consecuencia de eso, porque yo cumplo las reglas y él no. Y no solo que no tiene malas consecuencias sino que lo premian. Va a entrar al programa. Va a darle el gusto, porque es algo que él quería y a ellos les rinde, por ratín. Por plata. Van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación. Arrogancia. Terrible. Un asco. Espero que sea una estadía pasajera, más que nada por mis compañeros, enfatizó. Al finalizar, Maxi anticipó que la visita de Alfa provocará malestar en la casa. Van a ver entrar a ese tipo por esa puerta y va a ser un infierno. Pobre. Espero que... Por lo menos, sea entretenido, concluyó. No, sea entretenido, concluyó. Gracias.